Hola que tal a todos y todas, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Jormán Amaril. En esta oportunidad me encuentro acá de caminata de fin de semana, estoy super cansado, estoy aproximadamente sobre unos 2000 metros sobre el nivel del mar y me dirijo hacia la Cascada de la Rosa, bueno nos dirigimos porque allá viene el resto del grupo de caminantes de fin de semana. La Cascada de la Rosa es como que el inicio del río de oro de Jirón, pues vamos a ver qué tan cristalina es el agua, pues por lógica debería de serlo porque es el nacimiento, pero así que acompáñame en este nuevo vídeo, en esta nueva aventura y no te despegues ni un solo segundo. Hemos llegado al punto de descenso hacia la Cascada, se me olvidó el nombre, de la Cascada, pero pues por lo visto es linda, es genial, fantástica, aquí están el resto del grupo, estamos esperando, el sol está bastante templado, hasta hay una gallera acá, para los que quieran venir a apostar y también hay una iglesia evangélica, quién sabe de qué nombre será, pero pues están como en inicio, en construcción y ahí van progresando, que es lo que se quiere. En Colombia hay un árbol nacional, este árbol se llama la palma de cera, comúnmente lo encontramos en el Valle de Cocora, pero acá en Santander también lo encontramos, vean, es un ejemplar, es súper altísimo, no recuerdo bien cuántos metros de altura tiene, pero es muy lindo, es fantástico el árbol, es una palma realmente y esta es la palma nacional de Colombia. Y entonces hemos llegado a la Cascada La Rosa, como pueden observar al fondo, es una cascada imponente, grandísima, es maravillosa, realmente sorprende, según el guía me comenta de que aquí nace el río Girón, como pueden observar la gran diferencia, para algunos conocedores de los que vivimos aquí en Bucaramanga o en su área metropolitana, el río Girón es un río bastante contaminado, pues a raíz de que llega a los municipios de Piedecuesta y Girón, que hay donde se termina de contaminar muchísimo más, pero como pueden observar es un nacimiento maravilloso. Estoy muchísimo más cerca de la cascada, o la quebrada, o el salmillo como le decimos en mi tierra, pero es súper inmensa, grande como lo dije, es imponente, la verdad lo estoy pensando porque hacer esta agua, un nacimiento de un río, es bastante fría, está súper helada, hay mucha neblina como pueden observar, es genial, pero está bastante fría, mejor dicho, pensándolo, dos y tres veces si me meto a bañarme. Ok, esto es un momento de desconexión con la vida urbana, con el estrés del trabajo, con muchísimas cosas las cuales estamos rodeados cotidianamente, al igual que es un momento de desconexión con la naturaleza, a las personas que están interesadas y todo lo relacionado, dejaré el link del grupo en Facebook, el cual se llama Tiempo Libre, y también en la parte de aquí arriba, dejaré mi video, mi anterior video también relacionado con caminatas. Y al igual, pues aquí a mi lado se encuentra el señor Jorge Armando, perdón, Armando el guía, el promotor de todas estas caminatas de fin y de semana, de los sábados, de los domingos, de todos, mejor dicho, y pues que tiene que decir un tarjet para esto, Armando. Gracias, George Armando, todo lo importante, hay que invitarlos a que estos caminos son muy diferentes y saludables, en un estilo de vida muy saludables, para que todos los disfrutemos, tenemos que estos caminos naturales, muy cerca, la ciudad, y la ciudad, muy cómoda, a ver, que hay que disfrutarlos, tenemos variedad, y invitarlos todos los fines de semana que participen con nosotros. Así como lo oyeron, en la caja de descripción del video, en la parte de acá abajo, está el link del grupo de Facebook, para que las personas que están interesadas, no salen ni tan poco costoso, es genial, la verdad, un momento de conexión con la naturaleza, miren esta maravilla, una cascada imponente, como lo dije varias veces. Entonces he llegado a la parte final de este recorrido, de esta caminata, de este video, y me despido de ustedes con esta maravillosa vista verde, que nos regala la naturaleza, la madre naturaleza, y no olvides, si te gustó este video, regálame un like en la mano de arriba, y adicionalmente, oprimir en el botón rojo de suscribirte, para que no te pierdas de ningún otro contenido.